¿Qué tal amigos de YouTube y seguidores de Urbanera en el reciclaje de la materia orgánica en general? En esta ocasión quería hacer una breve descripción de qué es Urbanera, a qué nos dedicamos y por qué hacemos lo que hacemos. Urbanera es, en síntesis, el vermicompostador o uno de los vermicompostadores urbanos de uso doméstico más eficientes y respirables del mercado hoy por hoy. Hay naves industriales que por supuesto hacen su trabajo mucho más rápido, pero a nivel doméstico y urbano Urbanera cumple con unos estándares de eficiencia más altos. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que Urbanera, el vermicompostador, está fabricado con materiales técnicos de altísima calidad. Está fabricado interamente en tela de cordura. La cordura tiene una característica que es fundamental en este sistema, que es impermeable a los líquidos, pero es transpirable, significa que deja pasar el oxígeno, que es tan preciado para el sistema de compostaje y vermicompostaje. Esa es una de las características de fabricación de la tela. Otra característica fundamental para mí en la practicidad de uso de este sistema es que es un sistema de flujo continuo. Cuando digo flujo continuo, me refiero a que ya no hay que mover cajas apiladas, ni pesadas, ni esperar tiempos de reposo, y que suban o bajen las lombrices, este sistema está diseñado de tal manera que uno abre la cremallera superior, ingresa los residuos, espera un tiempo prudente, las lombrices conviven todas juntas en un mismo ambiente, y nosotros cosechamos por debajo, no hay que hacer absolutamente nada más, no hay que estar moviendo, sacando, drenando, etc. Esto se llama sistema de flujo continuo, es continuo, uno ingresa y egresa. Además es un sistema que tiene más de 120 litros de capacidad. Esto lo hace un sistema de alto volumen para un domicilio, con la capacidad de digerir hasta más de un kilo de residuos orgánicos al día. Esto es en teoría el potencial, depende obviamente de las condiciones climáticas, y de la cantidad de lombrices presentes en el sistema. Otra característica es que, dada su alta resistencia a la tracción y a los cambios de temperatura, la cordura de la tela cuando está fabricada, soporta tanto interiores como exteriores. Hay casos de bajo la nieve, bajo la lluvia, no hay ningún inconveniente. El único inconveniente que habría a nivel exterior, balcones o terrazas, es que no tenga sol directo, esto mataría a las lombrices, no tanto al sistema en sí. Bueno, esto sería un poco el resumen de qué es surbonera. Ver mi compostador, eficiente, al máximo y práctico. Toda mi vida vengo buscando métodos de practicidad y eficiencia en cuanto a todo lo que uno hace, o al menos yo. Y bueno, hemos desarrollado este sistema apto para apartamentos, patios, terrazas, balcones, sin necesidad de estar levantando cajas ni nada, no estar tan encima de la cantidad o de la humedad, del exceso de humedad, que es muy común y característico de los sistemas de cajas apilables. Es un sistema muy, muy grande, podemos aportarle muchísima cantidad de materia orgánica. Las lombrices encuentran siempre un espacio para escapar en caso de que haya algún foco de desequilibrio en el sistema. Si echamos por encima, salgamos por abajo, la cremallera superior permite la libre entrada y salida del preciado aire y oxígeno, evita la entrada o salida de cualquier insecto indeseable. Por todas estas características, y algunas más, Urbanera es hoy por hoy uno de los hormicomotadores urbanos domiciliarios más eficientes del mercado. Así que les agradezco a todos por estar en el canal, por seguirnos, por compartir la pasión por reciclaje y materia orgánica. Estamos trabajando para hacerlo cada vez más eficiente y más simple. La idea es que la vida sea más simple y más fácil para todos. Así que, gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Espero que les gusten los videos. Vamos a tratar de contestar a todas las preguntas que nos llegan vía Facebook, web o YouTube. Cualquier consulta es más que bienvenida. Y hasta la próxima.